Les presentamos las noticias de hoy miércoles 31 de agosto Balacera en Misco deja al menos dos muertos y varios heridos Dos balaceras ocurridas la noche de este martes en Misco deja al menos dos personas muertas y varios heridos Informaron socorristas, uno de los ataques armados sucedió en el milagro zona 6 Donde individuos en moto pasaron disparando contra las personas dejando cinco personas heridas Otro de los hechos con pocos minutos de diferencia ocurrió en la 35 calle y primera avenida del barrio San Antonio Zona 10 de Misco con dos personas fallecidas según los bomberos municipales departamentales PNC intersecta a 39 inmigrantes inregulares en Chiquimula La policía nacional civil informó que 39 personas de diferentes nacionalidades Que viajaban en forma irregular fueron intersectadas en Bado Hondo y Esquipula Chiquimula Los migrantes son venezolanos, Ecuador, Nicaragua, Colombia y Argelia Aparece flotando en Río Motagua el cuerpo sin vida de un niño en Morales y Zaval El cuerpo sin vida de Luis Enrique Morales de aproximadamente 15 años fue localizado sin vida en el río Motagua En el sector del barrio San José Morales y Zaval La víctima es uno de los integrantes de la familia desaparecida ayer en hora de la madrugada Ataque armado deja a una persona fallecida y dos heridos en Los Amates y Zaval Una persona de sexo masculino identificado como Carlos José Emilian Orellana fue asesinado y otras dos resultaron heridas Durante un ataque armado registrado esta noche en un puesto de comida en la 15 de septiembre Los Amates y Zaval por el área de la antigua cooperativa El Monolito cerca de la municipalidad local Capturan a presuntos responsables de distribución de material pornográfico a personas menores Agresión sexual y violación Esvin Joel Yucute, segura de 28 años, fue capturado en la aldea El Rosario, zona 6 de Santa Catarina Pinula Por los delitos de ingreso a espectáculos Distribución de material pornográfico a personas menores de edad Agresión sexual con agravación de la pena en curso real Y violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación de la pena en curso real Informaron investigadores de la DEI de delitos contra la libertad e indignidad sexual Para más información visita nuestra página isabalentetv.com Informó Orlando Ramírez para Isabalense TV y Radio Feilo